que está muy muy chulo tío añade un traje que ahora vamos a ver que nos permite aumentar estadísticas por cositas que hacemos en el juego y está bastante guay y una esmeralda y yo lo he sacado directamente el creativo y no ha funcionado he tenido que craftearla yo de normal así tricky tricky trino esto por aquí y una aquí y está muy muy chulo my fit se llama aquí la tenemos y como expone velocidad distancia caminada velocidad 0.0 distancia caminada 200 metros jump boost es lo que nos da y por saltos ya en bus tengo uno porque tengo 557 saltos y fuerza por monstruos matados tengo cero de fuerza porque matado cero monstruos fuerza por hay fuerza de collo resistencia por daño recibido recibió tres de año porque me he pegado yo solo hija este que es la velocidad de salpicar de salpicar parece que había dicho de esa al picar eso es por los minutos jugados como veis tengo cero cero lo único que tengo es salto y esto simplemente nos lo equipamos y queda así muy chulo queda muy robótico y ya por jugar por correr por saltar por matar nos van aumentando estadísticas mira mira si que se nota el el jump boost no llego a pegar a saltar dos bloques pero casi eh o sea se nota que sí que pego saltos más grandes de lo normal que chulo tío mola un montón veis 823 saltos tengo jump boost 2 y lo de hecho lo tengo aquí me encanta esto tío vamos a quitar eso sí otra sí que se nota no sé si llegaré a saltar dos ahora sí de hecho salto un poquito más de dos un poquito más de dos bloques voy a probar ahora una otra estadística no sé cuál probaré pero voy a probar a ver qué tal vale veis que tengo aquí fuerza bichos muertos no asesinados así de 199 se supone que al 200 me da uno de fuerza sí strength strength 1 lo que pasa es que no sale aquí eh está muy chulo tío por ejemplo para que nos aumente la velocidad tenemos que caminar una distancia de 3000 metros para el salto tenemos que pegar 400 saltos por cada puntito para la fuerza para la fuerza matar 200 bichos para la resistencia son 500 medio corazones entonces se dan 250 corazones enteros ¿no? supongo y para el haste la velocidad de salpicar son 3 horas de juego por cada puntito pero esto es lo que trae el mod la super armadura chachi pistachi esta que me encanta aparte que queda muy bien la espada sobra pero bueno queda muy muy chula nos permite ir aumentando estadísticas conforme jugando conforme conforme jugamos la verdad es que está muy muy chulo tío pero bueno tenéis en la descripción es para la 1.7.10 si está la confort que hace la sube que ahora podemos subir que tenemos super saltitos ay aquí no llegaré no no un puntito más y si que llegaría que pena tío como mola esto me ha encantado me ha molado mucho pero bueno espero que os haya gustado ya sabéis que ahorita es un medio montón yo 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 yo